Esta tarde de llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra noche vi brillar, un lucero azul, y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. La otra tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. El otoño vi llegar al mar hoy cantar, y no estabas tú. Yo no sé cuánto me quieres, si me extrañas o me engañas. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. La otra tarde vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. El otoño vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Solo sé que vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Solo sé que vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Solo sé que vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú. Solo sé que vi que un ave enamorada daba besos a su amor, ilusionada, y no estabas tú.